No, pues wow. A Chiqui Rivera no la bajan de hipócrita, mentirosa, entre otras cosas. Y todo por promover fajas, familia. Chiquis es el ejemplo perfecto de una mujer que no se siente cómoda ni segura en ninguna de sus pieles. ¿Quieres saber por qué? Te lo explicamos. Yo quiero poniéndole opinión a los trending del espectáculo. ¿Qué es lo que hizo tendencia a este fin? Pues un comentario hipócrita. Hipócrita. ¿Qué hizo Chiqui Rivera? Ha sido objeto de críticas por su apariencia física después de que compartiera fotos en sus redes sociales. Lo que empezó la lluvia de críticas fue esa publicación y que la vamos a traer no solo a lleno, familia. Este post que ustedes ven aquí, donde se jacta, se jacta de amarse como está, de quererse como se ve, como la ven ahí. Delgada, esbelta. No hay cuerpo más bello que aquel que se acepta. El problema es de que ese es el cuerpo que está aceptando ella. El que tenía antes no lo aceptaba. Porque si lo hubiera aceptado, se vería igual. Las nachas se le verían igual. No se lo hubiera inyectando cosas que se inyecten ella, las caderas. No se lo hubiera inyectando los labios. No se lo hubiera quitando cachete. No se lo hubiera haciendo botox ni rellenos. Si se aceptara así como dice. Según dice, no se hubiera hecho tampoco lavanda gástrica. Si tanto se aceptaba. Díganme ustedes. Chiquis ha perdido una cantidad significativa de peso. Como unas 160, 170 libras. Si no me equivoco, debido a su bendito té de limón. Yeah, right. Pero, ¿qué pasa cuando compartes fotos de tu cuerpo en las redes sociales? Pues, que te expones a las críticas de los haters. Haces de tus seguidores que tienen la llama encendida color neón, familia. Solo porque eres fan de chiquis no significa que no tienen la llama encendida color neón. Tú puedes amar su talento, su carisma. Su buen sentido del humor. Su manera de proyectarse. Dice, pero cuando tú ves hipocresía, mentira, doble cara, deshonestidad. Tú tienes la llama encendida y sabes destintida. Cada fan de quien sea debe de admirar con sus ojos muy abiertos. Yo se los he dicho. Aprovechen el talento. Diviértanse. Disfruten la música, el arte, la televisión, el cine. Todo lo que esas personas con talento pueden aportar a la industria artística. Disfrútenla. Pero con la llama bien encendida, familia. Esa gente no es perfecta. Esa gente también es mentirosa, hipócrita. Es doble cara. Muchos de ellos tienen muchas fallas, tal vez hasta peores. Unos récords criminales. En fin, familia. Pero eso no les quita de que no tienen talento. Y en este caso, creo que eso es lo que pasa. Chiquis ha enfocado mucho toda su carrera en su peso. Presumiendo de que no importa en qué peso está. Que ella siempre pudo ser sexy, ponerse lo que ella quería. Diciendo de que así se gustaba y se quería. Y de repente, ahora presume un nuevo cuerpo. Pero queriendo esconder cómo ha logrado bajar de peso. Entonces, cuando Chiquis publica una foto promocionando su faja con una frase motivacional sobre la aceptación de tu cuerpo. Como que no va, familia. Sus amigos y familiares le echaron flores. Le aplaudieron porque en sus ojos Chiquis se ve impresionantemente. Y es verdad, se ve preciosa. Porque ha bajado de peso. Se ve mucho mejor. Aunque les voy a ser sincero. A mí me gustaba más, un poquito más llenita. Siento que se miraba mejor. Ahora se ve que con bajar de peso. Como que se ve un poco más pasada de su edad. De la edad que realmente tiene. Pero en fin, esa es mi opinión. Sin embargo, muchos cibernautas no dejaron pasar su dicha refrán. Sobre la aceptación del cuerpo. La acusaron, la tacharon de hipócrita. Señalándola que se ha sometido a varias cirugías estéticas en el pasado. Incluyendo una liposucción, cirugías en el busto. Y quién sabe más. Que ya también ya se lo mencioné. Robótico. ¿Qué es lo que dice el público? Hola 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 mis llamitas encendidas de color neón. Soy robótico reportando para mis chicas Kero Tamiko. Como cuenta mi bella Kero, los cibernautas están criticando a Chiquis por la frase que puso en el pie de foto. Mira cómo la criticaron. Pero tú no aceptaste el tuyo y te lo operaste. Pinche hipocresía. No quiero criticar, pero la cantidad de operaciones y tratamientos etc. no es de mucha aceptación, no. Entonces, ¿por qué no te quedaste con tu cuerpo natural? La que se acepta tal cual no se hace cirugías. Estás hermosa, pero esa frase no te queda. Después de cuántas cirugías aplica eso. Operándome hasta yo me acepto. Tú no te aceptas. A ti te llevaron a hacer esto amiga. No eras así. Nadie baja tanto con agua de limón y ejercicios. Mi hermosa Chiquis, hoy si tu frase no te queda para nada. Tú misma has renegado de tu cuerpo con tantas cirugías. Ay, mi Chiquis. Te amo Unibi, pero por favor, ese pie de foto. Suena mejor, con o sin arreglitos, yo me amo. Y tú te aceptas porque te pasas operando y haciendo arreglos. Después de operarse 20 veces, inyectarse etc. etc., se aceptan. Fíjate, estás regia pero también eras bella antes. Oye sí, pero no estás cayendo en una contradicción ya que tu cuerpo no es así y lo has sometido a mucho esfuerzo, válido y aplaudíe, para cambiarlo y lucirlo como ahora. Me encanta la Chiquis, pero esta frase si no le quedó. Hermosa, pero no necesitabas tanto Photoshop para que fuese acuerdo a tu pie de foto. Sin editar también eres bella, acéptate. Es un chiste, ¿verdad? Después de cuántas operaciones y tratamientos, es válido aceptarte. Me digo que la gente ya no se traga la píldora. La gente tiene ya la bien encendida la llama color neón. Bien encendida. Tal vez aceptaría la frase, pero es como si Kim Kardashian me diera ese consejo. Miren todos los cambios que ha hecho, ¿cómo podría darme un consejo de aceptación? No podría ni tampoco Chiquis. Es como recomendarnos productos de pelo llena de pelucas y piezas de pelo a cada rato que se pone. Extensiones de pelo, de cabello. Y una cosa más, o sea que el pelo se lo cree el champú o el producto del cabello es para que te crezcan extenciones de pelo o que te crezca dinero para comprar las extenciones de las pelucas. Y una cosa más, Chiquis admitió que usó Osenpik, 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 para ayudarle a perder peso. Y no estoy diciendo que no hubiera divertido porque no me gustes de mucho carros de pl机 y le gustoler. Y no me gustas de gusto, y me gustas, que quieres dólar y fresca. La gente anyway anyway, mejor es mucho más de hecho. taking that medicine every single day because I feel like our bodies heal ourselves so I want to find a more holistic way but it's helped me honestly like having your hormones in line and balanced help you so much so that's one thing I'm so grateful for and one thing I haven't really said is that another thing that's helped me lose weight is Ozempic, I'm sure you guys have heard about it I made all these changes on my hormones and my thyroid all that stuff and then I started getting that injection when I was like okay I hit a plateau and I was like I still want to lose more weight so I did go that route I'm not telling you guys to do it it did help me lose weight and I only did it for three months I also got way like I don't know four years ago I got that balloon that they put in your stomach a big ass pill that you swallow and that helped me lose weight as well but again they removed that balloon it was too uncomfortable for me so I did lose weight and I think that was the first thing that really started everything and I was like okay well if they're putting this balloon in my stomach that means I just have to eat less to shrink my stomach you know what I mean I'm like duh it's common sense you know but it really just kind of opened up and sparked that in my mind okay so when I told you that I was trying to lose weight with the lemon tea and exercise it was a lie and I was like what did you think I said wow and I was going to drink tea with lemon tea with lemon you're not going to eat it all the mornings and I didn't have to lose weight and you still haven't finished weight el peso y digo yo para mantenerme en forma para perder peso voy a hacer y hasta ahorita me estoy enterando de que si se hizo el bypass gástrico wow qué sorpresa no sabía yo que se había hecho el bypass gástrico el volumen y que que se hizo que dijo que se estaba inyectando oh wow tampoco no lo sabía no pues guau y yo pensando que era té de limón tal vez así se llama ese ese como se llama ese combo de bajo de peso también está así perdió peso también no creo que el truquito aquí que les está ayudando es el ausente pic esa es que es una inyección que es para la gente que tiene diabetes o diabetes se hizo en español diabetes no no they they pronounce different it's what it is diabetes something like that diabetes oh chicho de español algo estaba pasando en fin algo no se oía bien bueno entonces pues yo aquí creyéndome la mentira familia muchos de ustedes también lo hicieron cuando nos empiezan a criticar ella sale a defenderse en twitter pero qué pasó esta vez porque ha quedado calladita pues porque se me se ve más bonita no pero hablando en serio en este caso creo que ella no sabría cómo defenderse ella sabe que mintió sabe y sabe que lo que me ama risa es que cuando dice la verdad lo dice en inglés cuando habla de sus cosas de sus de su vida loca que tiene de su vida locamente sexualosa lo habla en inglés cuando habla algo de la mamá en inglés todo depende de quién va a hablar si va a hablar algo de los tíos ahí si lo habla en español pero todo lo demás que son de su vida que ella ha hecho que que fuma hongos de que se adicta a los hongos mágicos de que todos los días lo hace los hongos de que quieren los tríos y todo eso en inglés entonces eso son entrevistas en inglés donde que digo que la mamá le ponía pina butter con mantequilla de maíz en en el en el en las nachas en de la línea de las nachas y que hacía que uno al otro se la se la viera si eso supuestamente dijo que ya ni lo hacía en inglés so todo lo que habla así es en inglés creo que es para que la gente hispana que no hable inglés no no sepan y no se entera pero aquí se van a entrar siempre familia si es algo así aquí se van a enterar en fin en este caso que ella sabe que no tiene como defenderse y eso está bien si quieres hacer retoques eso está bien si te quieres poner quitar mover hacer pero que te cuesta ser honesto es su cuerpo si ella quiere transformarse lo al lado a la izquierda a la derecha para arriba y para abajo está bien cambiar ayudar etcétera que viva la libertad corporal yo siempre lo he dicho ya saben que yo soy pro libertad de que tú seas libre de hacer lo que tú quieras porque es su cuerpo tú tú sabes lo que quieres hacer con él pero que no ven a darle a tole a los fans con el dedo me choca de que todo ese tiempo estarles diciendo que la agüita con limón que la agüita tibia con limón para ahora salir de que si son gas gas pascáscó hasta una lipo si nosotros les enseñamos el vídeo que ahí tenía la sotura cuando se estaba haciendo los masajes del estómago nosotros les enseñamos donde se le miraba la línea de la de la lipo que se hizo entonces ahora que me venga a decir de que a sus fans acepten su gordura acepten el chicharrón acepten la lonjita acepten la barriga de más la papada está bien acéptense cuando ella se está contradiciendo no va no va con los cambios que ha hecho en su cuerpo ya muestra que nunca se ha aceptado que que cayó bajo la presión de la sociedad también que ella cumple con los estándares de belleza para nada muestra que está feliz con su cuerpo que acepta su cuerpo que dios le dio chiquis es el ejemplo perfecto de una mujer que no su estima propia no la tiene muy alta lo tiene baja que no se siente cómoda ni en su propia piel y yo les voy a hacer una cosa amense y quieran sé como están sin cuando se lo quiten cuando se lo pongan háganlo por su salud háganlo para sentirse bien háganlo para levantarse su estima para para si ustedes creen que una cirugía de nariz que inyectarse los labios las vas a sentir más bellas más empoderadas háganlo pero no vengan con el cuento después a decir de que son naturales o querer engañar a otra a otra mujer a otra compañera que nosotros mismos somos mujeres que debemos de levantarnos nosotros mismos la estima pero no engañarnos a tratar de decir ah no yo soy así natural no que yo aquí como y es como lo que quiero a la hora que quiero y miren estoy igual así decía serena quintanilla a la final supimos de que un amigo muy cercano que muchos decían que era su amante era la que la la operaba le hacían lipos los glúteos las nachas entonces comiendo pizza a eso es lo que me refiero si vamos a hablar de ser positivas seamos positivas hasta para hablar de las transformaciones de decir si te sientes ya que no te sientes bien porque te sientes que te ves tu cara se ve cansada de ponerte botox a ponerte fillers a poner lo que tenga que hacer para que te levantes y te sientas hermosa y te sientas con ganas de comerte al mundo a conforme a tu edad pero es para que te veas hermosa no para que te destruyas porque hay mujeres y eso es mi opinión como ninel conde que se desformó se destruyó poco a poco su adicción que ese es un problema grande se vuelve una adicción esos retoques esos cambios transformaciones eso es lo que no debemos uno de permitir que pase porque recuerda que te tienes que amar y para amarte también eso tiene su medida eso es mi opinión mi opinión pero adelante chicas bella siempre empoderada siempre amarse como son por dentro y cambien lo que quieran por fuera delgada gordita mediana poniéndote tus más personalidad quitándote personalidad agregándote nachas quitándote las nachas haciéndote la cintura pequeña lo que tú quieras por fuera pero por dentro amate ti amate y y ama cada fibra de tu cuerpo no importa en qué momento de tu vida estés y en qué estado de tu vida estés he dicho ya suficiente qué opinas tú que a mí también encendida con mucho neón para comentar importe al día de lo que estás en tendencia en las redes sociales haciendo clic a uno de esos dos que dejé para ti no 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 no